Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? El día de hoy hago algo un poco distinto ya que si has visto este canal anteriormente sabrás que no acostumbro hasta hasta más re lento pero por motivos de fuerza mayor lo voy a hacer hoy la idea es que te relajes y te enfoques que en este ratito despejes tu mente y puedas recuperar la concentración y la tranquilidad empecemos empecemos este video es también para ayudarme a concentrarme y a tranquilizarme así que si logro tranquilizarte y ayudarte a concentrarte que va a ser un dos por uno así que podes cerrar los ojos o mirar 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 me tengo estas semillitas estas semillitas que se cayeron de un árbol y me gusta mucho como suenan escuchando escuchando voy a tratar de hacer un rato y 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 mucho pero es que hoy quizás si debamos concentrarnos en los sonidos en lo simple de los sonidos te invito querido o querida hay que cierres un ratito los ojos cerrados 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 ahí está te voy a hacer unos pequeños masajitos en esta zona de la frente acá donde se acumula toda tu tensión toda tu tensión 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 y voy intentarlo aliviar aliviar te aliviar te presionando así presionando así presionando así presionando así y una vez y otra más presionando voy a pasar ahora esta brocha por toda la mitad de tu rotra hasta tu cuello de tu forma así que te cerrar los ojos cerrados por favor por favor por favor arriba y arriba bueno concentrate en el tacto en el tacto en la suave de la brocheta de la temperatura de la temperatura de las coquillitas que te hacen cuando pase por tocar de la temperatura de la temperatura así de la temperatura va a pasar por el contorno de tu rostro empezando por tu frente frente, frente, frente por tu siel tus pómulos tus orejas tu matígula tu mentón y de nuevo sube de nuevo hasta tu pómulos y hacia hacia tu frente frente, frente frente, frente y tu nariz y ahora sobre tus ojos sobre tus ojos sobre tu ojo izquierdo sobre tu ojo derecha, derecha, derecha y ahora sobre ambos y ahora te quedaste solo con mi ojo voy a cortar voy a cortar esas cosas que veo que están alrededor flotando sobre vos cosas feas que no son tuyas no son tuyas que no te pertenecen que no mereces así que déjame solo retirarlas por vos a veces necesitamos ayuda para quitar esas cosas feas de nuestra vida o incluso esos pensamientos esas ideas que no nos hacen bien que nos atrasan que no nos dejan enfocarlos y seguir adelante yo puedo ayudarte a recortar estas pero hay otras que vas a tener que recortar a vos y y esa fue la última a partir de ahora te toca te toca te toca te toca pero estoy segura que vas a poder poder confiar en vos deposito mi confianza y mi esperanza en vos este sonido me gusta mucho y varios lo hemos escuchado de madrugada sobre todo para los que estudiamos me gusta mucho de madrugada Y ya está. ¿Cómo te sientes? 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 ¿Clarita? ¿Verdad? Y no, no tengo idea ¿Qué canción era esa? Me la acabo de inventar ¿Verdad? 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 Si llegaste Hasta este minuto Te agradezco mucho Te agradezco mucho Mucho O sea que fue un desafío Por a mí Hacer ese mar Re lento Que generalmente Me pone un poco Ansiosa Pero creo Y lo sentí en mi corazón Que tenía que hacer uno Para calmarme También a mí Lo sentí Necesario Así que Gracias, 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 gracias Por quedarte Por verte Te mando un abrazo gigante Un beso Y todo mi cariño Para vos Por vos Por vos Te mando un beso Y nos vemos en la próxima Bye bye